Señoras y señores, don Luis, don Luis, mire, el secretario lo señaló con el dedo, le dijo no me arse la voz, le dijo que usted es un canalla, que usted es un pichón de abogado, y le dijo que era un enano intelectual, y usted no le llega ni a los talones, es realmente lamentable, yo en los años que llevo de abogado, de asesor legislativo, de representante a la cámara, nunca he visto, no digo yo un secretario de justicia, un ciudadano o un abogado en tribunales, que se comporte con otro abogado o con un legislador que está cumpliendo con su deber bajo la constitución, de la manera irrespetuosa y de la manera poco seria que se comportó el secretario de justicia, y para mí es preocupante, porque si el secretario de justicia se comporta así con un legislador electo por el pueblo de Puerto Rico en una vista pública que se está transmitiendo en televisión, imagínese cómo se va a comportar con las comunidades cuando vaya a expropiar propiedades, o con las personas que esté investigando. Don Luis, mire, yo pude notar que él se levantó como para agredirle a usted, como para ir para allá a pelear con usted. Yo no me quiero imaginar que era lo que él esperaba hacer, pero eso empieza, y es bueno, y le agradezco Comay, y te agradezco Héctor, la oportunidad de que podamos comentar el video, porque si uno se da cuenta, el incidente empieza cuando él me dice a mí que él no me tiene que contestar cómo él gasta el dinero del pueblo de Puerto Rico en el contrato de un bufete, y precisamente las vistas de la Comisión de Hacienda, del presupuesto, son para que los jefes de agencia nos expliquen a los legisladores por qué se está gastando el dinero del pueblo de la manera que se está gastando. Y aquí yo traje la tabla, que está en la misma ponencia del secretario. Pero, licenciado, licenciado Vega Ramos, déjeme hacerle algunas preguntas. Mire, ¿quién es Víctor Ramos? Víctor Ramos admitió al propio secretario en la vista, a preguntas mías, preguntas que como usted vio fueron respetuosas, era su excompañero de oficina, y ellos tenían oficina juntos hasta que el secretario de Justicia pasó a ser secretario de Justicia, o sea que era su socio de práctica privada, o su compañero de oficina. Esta persona, que no había tenido contratos con el Departamento de Justicia, luego de que el secretario Zagardía adviene a la administración, recibe un contrato de 25 mil dólares para este año, en febrero de este año, y 25 mil dólares para el año que viene. Y yo estoy preguntando cuál es la razón para ese contrato, si hay alguna situación que se deba conocer, y por qué se contrata esta persona ahora. Y segundo, en el contexto de un artículo de periódico que hoy, o de prensa, que hoy publica el periodista Oscar Serrano, que señala que este mismo abogado entró al equipo de defensa de un convicto por asesinato, que está pidiéndole al tribunal apelativo que le den un nuevo juicio. Y luego de que esta persona se une a la petición de este convicto por asesinato y por violar la ley de armas, y que recibe contratos, o en el proceso que estaban recibiendo los contratos del Departamento de Justicia, hay una comparecencia del Departamento de Justicia, que algunas informaciones señalan que fue firmada por el propio secretario, ese dato habrá que corroborarlo, en la que ellos se allanan y dicen que no van a insistir en oponerse a que se le dé un nuevo juicio. Y yo lo que quería era que aclaráramos eso, y que aclaráramos otra situación de otros contratos con el bufete. Pero yo soy hijo de servidor público, y soy hijo de quien fuera un jefe de agencia. Soy funcionario electo por el pueblo de Puerto Rico, yo sé cómo tratar a un ser humano, yo sé cómo tratar a un funcionario público. ¿Tú entiendes que él se picó porque estaba predispuesto ya? Bueno, algo le pasó a él, yo no creo que él quería contestar la pregunta, y para ocultar alguna respuesta, decidió insultarme. Pero, desgraciadamente, solo insulta el que puede y no el que quiere, y yo no creo que el secretario de Justicia, después de ese comportamiento, está en posición de poder insultar. Licenciado, vamos a ver la parte donde empieza, más o menos, empieza esa discusión, más o menos. Agría. Exacto, vamos a ver, enséñame el punto ese ahí. Asumo que esto es en asuntos civiles y no es asuntos criminales, porque usted no va a contestar a un bufete privado. Mire, le contesto, representante, lo que haga el bufete de Adalondo López Brán no es problema suyo, es problema mío. ¡Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí! Ahí, ahí, señoras y señores, yo entiendo de que eso no es una contestación, licenciado. No, claro que no lo es. No es una contestación así, de que eso no es asunto suyo. No, porque él es un representante. Ya ahí está faltando más o menos el respeto. ¿Cómo el Departamento de Justicia gasta su dinero y a quién le da contrato? Le importa y le interesa a todo el pueblo de Puerto Rico. Y yo estoy allí, electo por ese pueblo de Puerto Rico, para preguntar lo que los puertorriqueños no le pueden preguntar directamente al secretario de Justicia. Así que, esa contestación del señor secretario de Justicia demuestra un enorme desconocimiento de lo que es la legislatura, de lo que es la función de un secretario de gabinete, y demuestra un enorme interés de no decirle la verdad al pueblo de Puerto Rico. ¿Qué esconde o qué no le quiere explicar a Puerto Rico? Yo no sé. Pero si se cree que con un insulto va a desviar la atención, nosotros vamos a seguir fiscalizando con firmeza, pero con respeto y responsabilidad, como siempre lo hemos hecho y como lo conoce el pueblo de Puerto Rico y ustedes saben. Vamos a seguir viendo, vamos a ver el video para ver cómo es que el secretario Antonio Zagaldía se sale por el techo. Analícenlo ustedes, hay eso que hacen, claro. El bufete de Adarondo López-Bran no es problema suyo, es problema mío. Es problema mío porque se paga con fondos públicos, señor secretario. Es problema mío porque se paga con fondos públicos. Y por eso que usted está aquí ante la Comisión de Hacienda. Calma, compañero. Y no me hace la voz. No, pues entonces sea responsivo para la pregunta. ¡Páralo ahí, páralo ahí, páralo ahí! Oye, pero es una cosa que estaba... ¡Aquí, gente! El hombre estaba picado, bien picado. Es una cosa iracunda de este plazo. Oye, iracundo. Como que te tiene odio, te tiene algo. Mira, dijo, no me hace la voz. O sea, lo regañó a usted en su casa. Y se supone, vuelvo e insisto, que esto es una conversación pública oficial entre un secretario de justicia y un legislador del pueblo de Puerto Rico. Y transmitiéndose por televisión. Transmitiéndose por televisión con toda la prensa allí. ¿Qué ejemplo le estamos dando al pueblo de Puerto Rico? ¿Qué puede esperar una comunidad pobre que el gobierno quiera expropiarle sus casitas del secretario de justicia? Y los procesos de expropiación están en manos del secretario de justicia. ¿Qué puede esperar una persona que crea que está siendo injustamente acusada de cuál va a ser la actitud del secretario de justicia? ¿Qué puede esperar un ciudadano que demande, porque crea que lo han discriminado en una agencia, porque crea que lo han discriminado en sus derechos civiles del departamento de justicia con esa actitud violenta del secretario de justicia? Si se lo hace a un legislador electo del pueblo de Puerto Rico, al frente de toda la prensa, ¿qué no le hará a la gente humilde de este país? Gracias.